La Emiliano Zapata y la 10 de abril son las colonias más conflictivas en donde todos los años se denuncian ante la estación de bomberos el encendido de explosivos mejor conocidos como bombitas o petardos que pueden provocar incendios. De acuerdo a esto el segundo comandante de bomberos en Cozumel Manuel Arjona asegura que ha puesto vigilancia y rondines permanentes para detectar este tipo de actos incluso vandálicos por toda la isla pero con más prioridad para estas dos colonias antes señaladas. Exactamente, nosotros estamos implementando, ya llevamos una semana implementando un operativo en todas las colonias. Nosotros sale una unidad de bomberos con personal de protección civil y personal de bomberos a hacer un recorrido entre las 7 de la noche, Emiliano Zapata, 10 de abril, 7 de dependencia, inclusive pasamos por el centro, San Gervasio, Rebogadores, La Nueva Generación, Altamar, todas las colonias están siendo monitoreadas para la prevención de estos artefactos explosivos que me comentas. Pues nosotros detectamos si hay chabacos en la vía pública, les exhortamos a que está prohibido todo esto. Entonces nosotros más que nada estamos trabajando en lo que es la prevención, en lo que es la cuestión de bombitas. En más información, recomendó tener cuidado con algunas luces navideñas que son fáciles de generar cortos circuitos, al igual no dejar prendidas veladoras cuando se ausente del hogar. Vamos a continuar haciendo la prevención, no me cansaré de prevenir ya que ese es mi trabajo. Aunque a veces pues la gente dice, no pasa nada, ahorita voy, voy a la tienda y no tardo y todo. Las recomendaciones continúan de que cuando salgamos a la calle, hacer nuestras compras, alguna diligencia, desconectemos el árbol de Navidad, todo lo que son los poquitos adornos, inclusive cerrar el tanque de gas, verificar que ninguna instalación eléctrica esté funcionando y al retornar pues volvemos a conectarlas. En el caso de que prendemos veladoras en los altares, también inmediatamente apagarlos. Las veladoras en el momento que estemos en nuestra casa, es el momento que debemos tener nuestras veladoras prendidas para cualquier momento pues estar en casa y verificarlo. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias.